Él analiza el mismo Instituto de las Mujeres a través de la coordinación de la alerta de género y los números hablan de un número generalizado, o sea, la participación del Poder Legislativo, del Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, incluso los organismos autónomos que también deben de sumarse, habla de un 38%. Sin embargo, cada institución pues tiene sus avances, ¿no? Nosotros ya prácticamente iríamos en un 80% de iniciativas presentadas, porque nos faltan estos dos proyectos que te comento que en septiembre, sin embargo, solamente el 10% se ha publicado porque nuestros procesos son más largos, ¿no? Y, por ejemplo, el Poder Judicial ha avanzado, tiene la publicación de las sentencias con perspectiva de género, está capacitando a sus jueces y juezas, que puedo decir que es un avance, se reconoce, sin embargo, sigue siendo insuficiente, ¿no? Por el tema que acaba de pasar el año pasado, que es el tema de Alina y que van a ir a sancionar al juez, pero, y lo último, el último, un proyecto muy fuerte que traen y que tuvimos una mesa de trabajo aquí en la Sala de Mujeres, es acerca de la creación de un observatorio que pueda analizar las sentencias con perspectiva de género, un observatorio ciudadano, y creo que nunca se había visto un mecanismo que sea como contrapeso o participación en el Poder Judicial, ¿no? Casi siempre se ve como una dinámica muy distinta en ese poder, entonces va a estar muy interesante, próximamente van a sacar los lineamientos, y son diferentes medidas las que recomienda alerta, ¿no? De seguridad, de prevención, de justicia, de reparación de daño, y el Poder Ejecutivo tiene que abordar desde lo preventivo, ¿no? La Fiscalía, el investigar con perspectiva de género, seguridad y Fiscalía tienen que crear un atlas de feminicidio, son muchas recomendaciones, que si se ocupa personal capacitado, digo, no cualquiera improvisado puede aventarse estos proyectos, entonces aún está pendiente, ¿no? Si está pendiente de que avancen el porcentaje del 38 que se está manejando, lo considero bajo, debería ser a una mayor precisión, entonces yo sé que va a influir mucho lo que se está haciendo en la Comisión de Fiscalización, porque ahí analizamos cada cuenta pública, ¿no? Es un trabajo detallado, y entonces así si nos toca alguna secretaría podemos desglosar de toda su participación exactamente qué sí se dedicó a la transversalización con perspectiva de género y qué no se está dedicando.